En las últimas semanas en varios sectores de la ciudad siguen presentándose hurtos de motocicletas a establecimientos comerciales y hurtos a celulares. El alcalde de Tuluá hizo un llamado a la comunidad a denunciar si ha sido víctima de estos delitos. Que nos tenga paciencia, seguimos trabajando duro, seguimos diversificando estrategias de seguridad, seguimos esperando más denuncias para poder mover el aparato judicial, seguimos trabajando, lastimosamente la delincuencia muta su forma de actuar y la autoridad debe o estar preparada o mutar también para poder combatirlos. Estamos trabajando todo el tiempo, ahí están los resultados operacionales y aspiramos muy pronto desarticular a esas bandas que en Tuluá como en otros municipios se dedican a atacar masivamente a los comerciantes. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias!